¡Eeeh! ¡Grabalo! 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 ¡Sí, a huevo! ¡A huevo! Si no les hizo nada, culeros ¡Déjenlo! ¡Grabalo! ¡Los estamos grabando, güey! ¡Pues si no les hizo nada! ¡No les hizo nada! ¡Eh! ¡No les hizo nada! ¡Grabalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Pone la placa del perro! ¡Grabalo! ¡Eh! ¡Si no les hizo nada! ¡Eh! ¡No les hizo nada, compadre! ¡No les hizo nada! ¡Sí, pero fue porque chocó! ¡Se hizo a un lado porque chocó, maestro! ¡No les hizo nada! ¡Se hizo a un lado! ¡Se hizo a un lado porque chocó! ¡Le dije yo a tu compañero, pues! ¡Se hizo a un lado para ver qué había pasado! ¡Es que no hizo nada! ¡Grabalo! 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 ¡Eso es abuso! ¡Eh, maestro! ¡Ey! ¡Ey! ¡No abusen! ¡No abusen, maestro! ¡Pues si no les hizo nada! ¡No les hizo nada! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Eh, jefe! ¡Eh! ¡Dale un paro! ¡No, no! ¡Pues dígale que chocó! ¡Pues usted fue el que se orilló también! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estás abusando! ¡Profe! ¡Profe! ¡Ahí le están diciendo! ¡Qué rollo, hombre! ¡No está tomado! ¡No está tomado! ¡Ni nada! ¡No es cierto! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Por qué está grabando, señor? ¿Ustedes son servidores públicos, maestro? ¡No les hizo nada! ¡No les hizo nada! ¡No les hizo nada! ¡No, maestro! ¡No, maestro! ¡No tienen derecho! ¡Yo puedo grabar! ¿Qué fue el problema? ¡Chocaron! ¡Chocó el señor con este chavo! ¡Con este señor! Se orillaron para arreglar Y... Pues no vio al de la moto, al policía Casi se estampa el de la moto, el policía con él Y lo están... Lo están agarrando por eso, no más ¿Pero no es para que grabes? ¡No, sin eso! ¡No, pues es que no los vio como los traían! Hubiera visto como los agarraron de repente ¡Mire, el trago se está haciendo bien! ¡No, no se está haciendo bien! ¡Mire! ¡Se orilló! ¡Sí, el señor nos está grabando! ¡Sí! ¡De igual manera! ¡No están haciendo su trabajo! ¡No están haciendo su trabajo! ¡Porque lo están agarrando! ¡Se orilló poniendo una persona que viene ebria! ¡No viene ebria! ¡También lo vamos a checar a él para ver si no viene ebria! ¡No, no! ¿Y cómo sabe si no viene ebria?